Hola amigos del canal Random, hoy vengo a hablaros, haceros una crítica, una review, una opinión acerca de la última película de Brad Pitt, Ad Astra. Va a haber spoilers, la película está en cines, así que hay spoilers, vosotros mismos. ¿Por dónde empezar? Bueno, hay películas que son de comedia, hay películas que son de terror. Esta película es de aburrimiento, aburrimiento. No recuerdo haberme aburrido tanto en el cine en años, en años. De verdad, lo siento, siento ser tan tajante, pero es que no se puede decir nada más de ella. Si seguís el canal, aparte de los errores y veis estas críticas serias, serias, sabéis que yo siempre intento sacar cosas buenas y es muy raro que yo hable mal, mal, mal de una película, ¿vale? Creo que solo lo he hecho una vez en las críticas serias, serias, serias. Pero de verdad, es que esta película no se la puedo recomendar a nadie. Si tú la has disfrutado, de verdad, que me alegro muchísimo por ti, de verdad. Ojalá yo hubiera podido disfrutarla, pero no es así. Y es que cuando ves que toda una sala está durmiéndose y ves que todo el mundo, cuando acaba la película, se va en plan, por fin se ha acabado, qué coñazo, qué aburrimiento. Y cuando ves que tu opinión es unánime, luego ves la crítica profesional, ¡Oh, una maravillosa epopeya! Un viaje emocional a través del espacio, cine minibalista espacial. Coño, es que hasta te cabreas, es que parece que te toman por idiota. ¿Que me diréis que soy un idiota que no aprecia el arte? Pues lo soy, ¿yo qué quieres que te diga? Y no quiero prejuzgar, pero la gente que defiende este tipo de películas suele utilizar los mismos argumentos. Tres concretamente. Es que no todo van a ser explosiones a lo Michael Bay. Claro, porque entre los videoclips de Michael Bay y el aburrimiento de esta, en medio no hay nada, ¿verdad? Es como un yermo de la luna, en medio no hay nada, no hay nada intermedio, ¿verdad? Pero mira, si la alternativa a esto es Michael Bay, de verdad que nunca creí que iba a decir esto, pero viva Michael Bay. Es que es una película que no es para todo el mundo. No, se han gastado 100 millones de dólares en hacer una película para ti, porque eres muy guapo y han dicho, venga, 100 millones, pa' ti. Es que hay que pensar, no querrás que todo te lo den hecho. Amigo, si te compras un coche, vigila que tenga volante, no vaya a ser que haya un artista en la fábrica y tengas un susto. Insisto, me parece estupendo que te haya gustado, pero por favor no trates de dejar de idiota al que le haya aburrido que somos muchos, ¿vale? Que si te ha gustado, oye, que estupendo, que me alegro por ti. Ojalá, ojalá a mí me hubiera gustado. A ver, la película tiene cosas buenas, ¿vale? Está bien grabada, tiene cosas que están bien técnicamente, el problema es lo aburrida que es. Es tan horrorosamente lenta que es que no puedes conectar con ella. No te atrapa, y es que llega un momento que es que ni estás atendiendo y te da igual lo que pase. Ahora os haré un pequeño resumen, igual me equivoco con alguna cosa, pero es por eso, es porque hay momentos en los que no estás atendiendo. Un resumencito. Brad Pitt es un astronauta del copón, el mejor del mundo, la élite mundial. Hay una especie de impulso electromagnético o algo así, creado por el padre de Brad Pitt, que es Tommy Lee Jones, que está loco, ¿vale? Está en Neptuno y en su nave, está loco, y se dedica a tirar estos impulsos para destruir cosas. Entonces, como las comunicaciones de la Tierra no funcionan, pues Brad Pitt tiene que irse de forma clandestina a la Luna, para de la Luna ir a Marte, y desde Marte mandar un audio, en plan audio de WhatsApp, al padre. En plan, por favor, deja de hacer esto, tal y cual. El padre está loco, ¿vale? Y cuando reciba el audio, supuestamente, pues dejará de hacer fechorías. Claro, tiene que ir a Marte porque las cosas de la Tierra y de la Luna se han estropeado. Entonces, pues la película es el resumen del viaje y diversas cosas que le van pasando. Cosas. A priori suena interesante, ¿verdad? Pues la película se resume en paisajes espaciales, en planos larguísimos, con una voz en off diciendo cosas filosóficas, ¿no? En plan, oh, es que la humanidad somos destructores de mundos. Allá donde vamos, todo lo tomamos como si fuera nuestro. Cosas así. Cosas así todo el rato, ¿vale? La cosa más absurda, esta la voy a comentar aquí, porque, lo siento, no vamos a hacer errores de esta película. Lo siento, pero no lo vamos a hacer. Bueno, pues hay un momento en el viaje que hay un Mayday, oh, hay una nave averiada, necesitan ayuda, vamos a ayudarle, tal y cual. Todo estupendo. Entonces van, se desvían de la ruta, van a la nave, no hay nadie, entran, está toda la tripulación muerta, porque resulta que un mono, en serio, un mandril, un puto mandril, ha matado a toda la tripulación y les ataca, llegando incluso a matar a un miembro de la tripulación. El mandril se le pone aquí, en gravedad cero, el mandril, y a Bocaos le rompe el casco al astronauta y le come la cara. Insisto, un mandril, en gravedad cero, el mandril flotando en gravedad cero, atacando y matando a la gente. Le rompe el casco al astronauta de un mordisco. A ver, yo no soy de la NASA, pero bueno, revisad esos materiales. Después de mucho tiempo de nada, bueno, llegan a Neptuno con el padre. Un viaje de 80 días para ir desde Marte a Neptuno, ¿vale? ¡80 días! ¡80 días! Entonces habla con el padre, que está loco, y le dice, papá, por favor, ven a la tierra. No, hijo, no, porque este es mi hogar, ven conmigo. Vale, y se van. Y a mitad de camino, volviendo a la nave, el padre dice, no, mejor me suicido. Y Brad le dice, vale, y le suelta. Yo no sé vosotros, ¿vale? Yo me tengo que chupar un viaje de 80 días para ir a por mi padre a traerlo. 80 días. 80 días de ida y 80 de vuelta, ¿vale? Eso es importante. Y cuando tengo a mi padre, me dice, no, no, déjame, que me quiero suicidar. Después de chuparme 160 días de viaje, te traigo a rastras encadenados, ya hace falta. Bueno, pues el padre le suelta y Brad tiene que volver a la nave. Os juro que esto es así. Brad pilla una chapa, ¿vale? Esto es de cartón, pero una chapa. Pega un salto y con esto atraviesa el cinturón de asteroides. Van andando los asteroides, rebotan, ¡pin, pin, pin, pin! Y ya cruza el cinturón de asteroides y ya puede regresar a la nave. En serio. Total, que vuelve a la Tierra y nos sigue diciendo cosas de filosofía. Y ya está, eso es la película, ¿vale? En cinco minutos os he ahorrado verla. Entonces ya digo, no es un horror, ¿vale? A nivel técnico, a nivel grabación, a nivel dirección, no es un horror. El problema es que es tan, tan, tan aburrida que las cosas buenas se desvanecen, llegan a no importarte nada. Otra cosa que estoy leyendo es que Brad Pitt hace un papelón, no sé qué. A ver, Brad Pitt es buen actor y no tiene nada que demostrar a estas alturas. Pero, alma de Cantaro, el 80% de la película se ve un casco, no se le ve la cara. ¡Qué actuación ni qué hostias! Y ya está, es que poco más se puede decir. La película la pasé la mayor parte del tiempo con una amiga que estaba haciendo apuestas del tiempo que había pasado. En plan, pues yo creo que han pasado cinco minutos. Pues yo creo que han pasado siete minutos. Y mirábamos el reloj y habían pasado dos minutos. ¡Oh, mierda! Así echamos la película, porque es que no se podía aguantar de otra manera. Bueno, lo dicho, si te ha gustado, de verdad, de corazón, me alegro por ti. Ojalá yo pudiera disfrutar de este tipo de películas. Pero no, no puedo. Y de verdad, lo siento. Siento no poder decir prácticamente nada bueno de ella, pero es que es lo que hay. Y sabéis qué es lo peor de todo, lo que más me duele, que seguro, que antes de llegar a este punto del vídeo, hay más de un comentario diciendo cosas en plan ¡Claro! Como esta no te han regalado camisetas, por eso la estás poniendo a parir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pena! De verdad. Así que ahora llega lo más importante, vuestra opinión. ¿Habéis visto a Dastra? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿Creéis que el sombrero de playa me hacía un tipo espectacular? Bueno, sentiros libres de opinar en los comentarios que para eso están. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!